Gracias, buenas tardes. Los deslizamientos de tierra presentados por las lluvias y las crecidas del arroyo provocaron el colapso de dos viviendas y el que otras seis estén en peligro. Los afectados indicaron que las corrientes han ido destruyendo el alcantarillado y los muros de gaviones que evitaban que la cañada penetre a sus casas. La mía está guardiada, pero no se ha caído. ¿Y permanece en ella usted, mi amor? Una pobre. ¿Para dónde va? Y lamentablemente el caso ahora va a ser más fuerte, porque como ya derrumbó la mía, viene para todos esos edificios a derrumbar todo, porque la alcantarilla viene por ahí. Y ya la cañada, los gaviones, todos esos se han ido todo. Es una situación demasiada crítica, demasiados padres de familia, demasiadas madres que andan con sus hijos metidos en casas de vecinos. Desde la defensa civil se informó que no solo en ese sector existen viviendas en peligro de colapsar, sino que la misma persiste en el arroyo de Gurabo, la cañada de Buenavista y el fracatán. No solamente dos viviendas, no solamente las que están en peligro. Tenemos más de 30 viviendas que están en peligro público, declaradas en peligro público, y eso están en diferentes lugares. Otra problemática que plantean los residentes de la cañada del Diablo es que el puente que atraviesa la avenida Yapurdumir y donde en sus proximidades residen varias familias, sus columnas se han ido destruyendo por las crecidas del afluente. Es toda la información que tenemos por el momento. Retorno al estudio. Gracias, Jenny Acevedo, por este reporte desde Santiago. Gracias.